Yair Israel Piña López, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y el mexicano más joven en integrarse a las investigaciones científicas de la NASA, impartió el pasado fin de semana ante jóvenes universitarios de Reynosa, Tamaulipas, la conferencia Caminando hacia el éxito. El joven, quien cursa sexto semestre de la carrera de físico en la UNAM y quien desde octubre pasado forma parte de la primera tripulación latinoamericana que realizará investigaciones en el desierto de Utah, Estados Unidos, denominada The Mars Desert Research Station, llegó a Reynosa acompañado por el colombiano Camilo Reyes, la doctora Andrea Tobar, especialista en mercadotecnia y Esteban Faustino Carrera, líder de proyectos de emprendedores. El mexicano seleccionado por The Mars Society explicó que participará en la misión análoga a Marte que se realizará en el desierto de Utah, donde se buscará replicar un poco las condiciones a las que se van a enfrentar los futuros astronautas en Marte. Destacó que es la primera misión latinoamericana donde él es el único mexicano y se desempeñará como oficial de actividades extravehiculares. Dijo que él se encargará de realizar el análisis de radiación para crear un protocolo, mientras que su compañero el colombiano Camilo Reyes se encargará de blindar la plataforma que permita a los biólogos analizar muestras de la atmósfera marciana. El estudiante mexicano más joven reclutado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio informó que la Agencia Espacial Mexicana lanzó una convocatoria para que los jóvenes participen en estancias en la NASA. Hay una gran oportunidad para que apliquen y vayan a realizar estancias de investigación. El estudiante destacó su interés por inspirar a los jóvenes de México, Latinoamérica y del mundo para que cumplan sus sueños y enfrenten los retos que se les presenten. Con información de Alfonso Millares, Notimex.